condena a tres años de cárcel del ex abogado del presidente Trump, del ex abogado personal, que como saben se declaró culpable de una serie de delitos, entre ellos de pagar para silenciar durante la campaña presidencial del 2016 a dos mujeres que dicen haber tenido relaciones extramaritales con el ahora presidente de los Estados Unidos. También se le encontró culpable de evadir impuestos, de mentirle al Congreso sobre los negocios del presidente Trump cuando era candidato con Rusia. Así que sin duda esto es algo que está en los titulares y que el Noticiero Telemundo tendrá más al respecto en su edición de esta tarde. ...contra un buzón de correo. La tempestad dejó decenas de vehículos varados a tal grado que muchos debieron ser rescatados por grúas.